El problema del incremento en la temperatura global, pues tiene que mitigarse de alguna forma. Obviamente que la gente ha pensado mucho en reducir las emisiones, en básicamente usar energías limpias, más limpias, como la eólica. Pero estamos llegando y tiene que ocurrir que no solamente tenemos que usar esas energías, sino que además tenemos que incrementar la captura de carbono de la atmósfera. En 1900 a como el 2010, se había perdido como el 60% de los humedales en México, lo cual es una barbaridad. Pero bueno, una manera de perderlos no es que desaparezcan totalmente, sino que era de tal tamaño y pues ahora es de un tamañito, ¿no?